Un operativo impresionante, con muchísima gente ya concluido. Quiero decir que también está acá la gente del registro civil, también documentando en forma gratuita a toda la gente. Y la verdad que muy contento por la gran convocatoria, una convocatoria masiva. La gente tiene la oportunidad acá de vacunar a sus chicos, controlar el peso de la talla, controlar el azúcar. Estamos también trabajando con testeo gratuito de HIV. Así que es un operativo excelente. La gran ventaja es que acá en este operativo, la gente puede encontrar todo en el mismo momento. En todos los apps estamos trabajando prácticamente con la misma temática, pero hay horarios, hay horarios de atención. Entonces creo que la gente hoy prefiere venir con sus chicos, con toda la familia. Hemos visto nietos, abuelas, madres, padres acompañando. Y en una sola mañana que se pierde, se realiza toda la gestión que es tan importante para la salud. Nosotros hemos dicho permanentemente que el trabajo iba a ser conjunto, nación, provincia y municipio. Estamos entregando DNI, estamos trabajando obviamente con el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y también contarte, y por supuesto municipio, también contarte que estamos muy bien en los planes de vacunación, que la tarea que estamos haciendo en conjunto, provincia y municipio, hace que Corrientes sea la segunda provincia en el cumplimiento de metas a nivel de toda nación en el plan de vacunación, lo cual nos pone sumamente contentos, porque es una acción cotidiana que estamos haciendo, coba a coba con la provincia. Semanalmente hay dos operativos, y a veces más, operativos de salud pública en este caso, junto con, y codo a codo, con los amigos de salud municipal. Así que esto se ha potenciado, y por lo tanto, la cantidad de servicios para la población, sobre todo lo más alejado del centro, y barrios vulnerables, es muy buena. Venimos a cumplir con una de las premisas del plan de salud, que es la accesibilidad. En estos barrios viven gente, primero, que tiene muchas necesidades, que tienen vulnerabilidad social, que muchas veces no tienen para ir al centro, o no tienen tiempo de llevar a sus chicos a control, entonces esto les viene a traer esos servicios directamente en sus barrios, cerca de sus hogares. Así que para ellos es muy importante, y nosotros notamos, por ejemplo, en el tema de vacunación, que al tener que completar los carnets de vacunas, significa que esta gente no está concurriendo a los centros de salud. Está muy lindo que vengan a la gente a apoyar a los pobres, vamos a hablar de los pobres, porque la verdad que esto no se hace todos los días, y está muy lindo, a mí me parece muy bien, que estamos contentos que vengan, y ojalá Dios quiera y la Virgen que siempre venga, y está lindo que hagan para las jóvenes, para los chicos, que hay muchas criaturas ahora en este barrio. Me interesa la salud de los chicos, de acá, de la gente del barrio, y me parece muy bien, y todo, todo es lo más importante, más para los chicos, y para los chicos descapacitados, adultos, todo que sean, que necesitan, es todo importante. Y sí, como el DNI que hacen gratis ahora, que está caro, y el ANSEE que a veces les favorece, porque yo ahora estoy viniendo del ANSEE, me fui a hablar con un chico por otro trámite, pero no pude hablar porque está llenísimo, entonces tuve que volver nomás de vuelta, así, por eso.